Muy buenas gente que tal, soy Gotes199, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Black Desert En esta ocasión os traigo las notas del parche y los eventos para la versión de Playstation 4 Así que espero vuestro apoyo con un pedazo de like, si lo deseáis, si os gusta y si os sirve Y si tienes alguna duda pues dejadme un comentario e intentaré responder Han metido muchísimas cosas, muchos eventos, muchas noticias las que os traigo hoy para Playstation 4 No pude subirlo anteriormente, pero ahora os traigo aquí por fin lo que han metido esta semana Recordad que os podéis pasar por mi canal de Discord donde ahí estamos siempre debatiendo Estamos hablando sobre todas las cositas y demás de Black Desert Así que bueno, simplemente tenéis que aceptar las normas del servidor, aceptar los roles Y ya si seleccionáis la versión, el rol de Black Desert, podéis acceder a todos los canales Entre ellos por ejemplo las últimas noticias de los parches de Playstation 4, etc, etc Así que recomiendo que os paséis y sobre todo tenemos una sección de ayudas Donde podéis buscar guías exclusivas de cualquier cosita que tengáis alguna duda Y iré añadiendo poquito a poco más cosas Bien, que es lo que han metido, eventos para los jugadores que, bueno, toda la gente que esté jugando actualmente Donde los dan a cambio de jugar todos los días, conexión diaria, durante 28 días todos estos ítems Están bastante bien, han metido otro evento donde solamente para los jugadores que lleven menos de 30 días O se creen una cuenta nueva, le van a dar todos estos ítems, como es huecos de inventario, lágrimas de Elyon y demás Yo creo que todos los que quieran empezar a jugar es un buen momento para empezar a jugar Ya que bueno, los ítems son bastante, bastante buenecillos Otro evento que solamente es para la gente que lleve menos de 30 días jugando Es que nos van a dar, nos van a dar scroll por subir nivel a nivel 30, 40 y 50 Y aquí tenéis el total de scroll, vale, que os pueden llegar a dar, que en un total son de 6, vale De 100% de experiencia de combate Otro evento que es simplemente para aventureros que regresan Es decir, la gente que lleve, haya estado más de 30 días jugando y que vuelvan a empezar a jugar Pues han metido este evento que es prácticamente igual que los anteriores Donde nos dan huecos de inventario, paquete de valor, etc, etc Así que todos los que queréis empezar a jugar o queréis volver, pues yo creo que es un buen momento para ellos Más cositas, no me gusta hablar mucho del tema de las perlas Pero bueno, han metido descuentos sobre inventario, pingüino y más cositas Pero yo no os puedo recomendar que comprar porque ya depende de vosotros Yo por ejemplo no pesco, vale, entonces yo no recomendaría comprar huecos de inventario del pingüino Pero si vosotros pescáis, lógicamente sí que os interesa Así que eso ya, cada uno tiene que ir viendo lo que más le interese y lo que a él le conviene Así que no os puedo recomendar compraros esto porque está muy barato Si vosotros no le vais a dar uso, vale Bien, más cositas A cambio de 100 lealtades, que las lealtades nos las dan todos los días Simplemente por conectarnos nos dan lealtades Pues han puesto que nos conectamos a la sección de menú, tienda de perlas y pestañas de lealtades Nos van a dar o regalar ciertos ítems Bien, estos ítems por ejemplo son el evento de libros sellados de combate, paquete de valor, etc, etc Está bastante bien y como veis los demás están en interrogación, no se quedarán Así que si alguien me lo quiere dejar en los comentarios, perfecto, pero no se quedarán De todas maneras, miradlo, échale un vistazo diariamente Porque quizás pongan ítems muy interesantes y solamente por 100 lealtades O sea, todos los días vamos a tener ítems gratis Han metido a las hadas, tengo un vídeo guía sobre el tema de las hadas Por fin la han metido mucho antes, por lo visto, por lo que ya se sabe que en equipo Así que ya la tenéis disponible a las hadas Así que bueno, dejaré en la descripción el vídeo guía sobre el tema este de las hadas Para que no os perdáis detalles y demás Yo creo que está bastante bien, simplemente os digo que bueno, tienen habilidades extras Donde para mí las mejores son las de peso, la de la crema de helión Y la que usa pociones de salud automáticamente La de peso es que cuando nosotros llegamos al 100% Pues el hada tiene una habilidad donde nos puede aumentar ese peso hasta un 125% Está bastante, bastante bien Más cositas que han metido Nuevos bosses mundiales, King y Muraka King y Muraka se encuentran exactamente, os voy a enseñar en el mapa donde están King está aquí al lado de Puerto de Feria Y Muraka está aquí al lado de los Celaconte, en la zona de Calfion, ¿vale? Son bosses mundiales que no se suelen hacer mucho Pero bueno, recomiendo, ¿vale? Que lo veáis y vayáis a echarle un ojo y demás Eso ya, como vosotros veáis, dependiendo del tiempo que tengáis Yo creo que está bastante bien Aparte, las notas de Parcha han puesto de que ahora Cazar, Canover, Kutum y Karanda Nos van a dar más drop, ¿vale? Más lingotes Y también nos van a dar lo que son sus esencias, ¿vale? Y sus almas, por decirlo así Así que si hacéis los bosses mundiales, pues está bastante bien Esto ya lo explico un poquito más adelante Pero bueno, simplemente os lo detallo ahora Más cositas que han metido Más eventos Han puesto eventos de abundancia Que quiere decir que nosotros cuando invocamos a los enemigos A los bosses De los que son las reliquias antiguas Los libros prohibidos Los pergaminos de Pilafé Los pergaminos estos morados que nos dropean en Valencia Y demás Cuando nosotros invocamos a esos bichos Nos van a dar siempre Con toda seguridad Entre uno y dos fragmentos de memoria Así que si tenéis mucho guardado Y lo queréis invocar Hacedlo Yo creo que es vuestro momento Y renta muchísimo Más cositas que han metido Frenesis de sangre diario Esto quiere decir... Vale Esto simplemente son habilidades Donde nos dan el beneficio De las habilidades diariamente Vale Perdona que me atoro un poquito El tema de las habilidades Es que nos dan Por fin el buffo De 200% de experiencia Y 30% de habilidades Durante una hora Esto hace mucho que vosotros Me lo estabais pidiendo Oye cuando van a meter esto No se que No se cuanto Porque la verdad que esto Ha estado bastante bien Porque nos dan experiencia De habilidades y demás Y durante una hora Vamos a obtener Un 200% de experiencia de combate O durante dos horas El 100% Yo os recomiendo Que cogerle una hora Yo creo que se hace más o menos Y donde se encuentra esto Bueno en el menú de perfil L1, R1 L2 y R2 Y en misiones diarias Y esto es diariamente Si lo cogeis con un personaje No lo podéis coger con otro Así que cogerlo con el personaje Que vosotros lo vayáis a grindear Y queréis subir de nivel Si no pues Tener mucho cuidado Porque solamente obtenéis uno Al día Y bueno Si me lo estoy un poquito De la voz un poco rara Es que Estamos En época un poco cruda Bueno Vamos a seguir Un nuevo gol Pon aquí Bueno Accesorio de Capotia Quiere decir Que bueno Nosotros cuando subimos A nivel 61 Nos van a regalar El anillo de Capotia Que nos da AP más 14 Y Precisión más 8 Está bastante bien Y de hecho Estas joyerías Solamente se puede obtener Una por familia Es decir Si tenéis dos personajes 61 Solo van a dar uno ¿Vale? Y a futuro Con los fragmentos de Jonas Si tenéis muchos Guardarlos Porque a futuro Vais a poder Vosotros mismos Fabricar esta joyería Ya expliqué esto En otro vídeo Lo dejaré también Por la descripción Para que sepáis Como tenéis que hacerlo Y demás Más cositas Eventos off time Lo de siempre 100% de experiencia De combate 30% de habilidades Y aumento de caída De ítem En un 30% Más cositas Eventos especial Del hada Simplemente Como conectar 3 horas Nos van a dar Todas estas cositas Bastante buenas Entre ellas Una caja Que la verdad Sinceramente No sé Que da Así que Si alguno La ha abierto Y me quiere decir Que lo queda Pues estaría agradecida Si entre todos Podemos saber Que lo queda En Josh Sinceramente No sé Que demonios Dará Esta caja lila Que hay aquí Así que Si me lo queréis dejar Pues perfecto Bien Despierta tu Delantero Y domador A ver Que quiere decir esto Consigue el despertar Del luchador Y de la tamer Vale La domadora Como sabéis Me tiraron estas dos clases nuevas Hace recientemente Hace muy poco Donde Ahora mismo Han puesto el awakening O el despertar De estas dos Simplemente Lo único que tenemos que hacer Es subir en 56 Hacer las misiones De despertar Y nos dan Todos estos ítems Es super fácil O sea No tenemos que hacer Nada más Más cositas Que han metido Ítem De drop Simplemente Por Pescar Recolectar Y matar Bichos Nos van a dar Todo esto ¿Vale? Estos anillos Y cositas raras Todos estos diamantes Y demás Lo único que tenemos que hacer Es combinar De hecho sale aquí Anillo Por 10 Más polvo de plata Por 10 Nos dan Nos dan el anillo De plata ¿Vale? Y así Vamos combinando Todos Hasta nuestro objetivo Y yo lo que recomiendo Es que lleguéis A la caja brillante De la vientia ¿Por qué? Porque esta caja ¿Vale? Aquí tenéis todas las recompensas Son muchísimas ¿Vale? Son demasiadas Donde esta caja Nos dan Un gran anillo de ogro Y demás Renta muchísimo Así que Si podéis llegar hasta aquí Perfecto Pero ya digo Que requiere de mucho Mucho tiempo Grindeando Y demás Traéis mucho ojo Con el inventario Porque esto Os va a ocupar Un montón de inventario Así que Si estáis un poco limitados Va a ser un poco Malo ¿No? Para la hora de grindear Y demás Os vais a llenar Enseguida el inventario Y bueno Aquí tenemos un resumen De todo Simplemente voy a señalar Dos o tres cositas Una de ellas es El bufo del desierto El bufo de trading Del desierto Donde Podemos obtener Un 100% de beneficio Al vender Cajas de comercio Por ejemplo Que es el objetivo De esto Os voy a dejar En la descripción Un video Sobre otras personas Otros youtubers Donde hizo ya una guía Sobre esto Las misiones Cómo se obtiene Esta misión Y también voy a dejar Un video sobre Cómo se vende Caja de comercio Un video Donde lo explica muy bien Y bueno Recomiendo que le echéis Un vistazo ¿Vale? Ya que yo no tengo Videos de estos Pero bueno Esa persona pues Es conocido Y demás Y no me importa Compartir De otras personas Ya sabéis Después tenemos El tema de Misterio Y Magica Sí ¿Vale? Que estos simplemente Son Semillas misteriosas Os dejaré también Un video Que hablo sobre El tema de los cultivos Echarle un ojo Que hablé recientemente De ello Y también de los Ormund Que es lo mismo Se trata sobre cultivos Son granjas Y demás Así que Todo esto Lo tendréis también En la descripción En la descripción En un video ¿Vale? Nuevo Voces mundiales Que se trata De Muskan Y Puturum Os voy a dejar también Por supuesto Todo En la descripción Muchas cositas Para que seáis Un vistazo Brevemente Sobre el Dross Que nos dan Estos enemigos La verdad que La gente no lo suele hacer Pero bueno Si queréis hacerlo Pues simplemente Para que yo os digo Que podéis invocarlo Con vuestro gremio Con vuestra Hermandad Y lo podéis matar Yo creo que está Bastante bien Y por último Os menciono De que como digo Han aumentado El Dross De Cazar Canuve Caranda Y Kutum En ningotes De oro No sé yo Si esto se notará Pero bueno Si estáis entre El top 21 Y 50 De aventureros Dan esto Entre el top 20 Nos dan esto Así que Aquí se reafirma ¿Vale? De que mientras más daño Le hagas al boss Mejor Dross Vas a obtener Y esto ya se sabe Hace mucho Y aunque hay mucha gente Que dice que es RNG Pero Aparte del RNG Pues tenemos que tener en cuenta De que mientras más daño Mejor Otros Vamos a obtener Así que Si no obtenéis drop Es porque estáis yendo Con un alter Que no hace apenas daño Y siempre os da basurilla Así que si hacéis mucho daño Pues vais a obtener Mejores recompensas Y por último En todas estas zonas Cadri Basilisco La cárcel de Piracú Etcétera Ha aumentado La experiencia de skill point Lo que son las habilidades De vuestros personajes Así que vamos a obtener Más experiencia En este caso Y hasta todo Todo esto por hoy La verdad que Han metido muchas cosas Lo he intentado explicar Lo más brevemente Posible Y he intentado explicarlo Lo mejor que he podido Así que Si algo que me he dejado En el tintero Dejádmelo en los comentarios Si veis Que bueno Si no habéis quedado Con Claro No habéis quedado Con todos Los detalles Pues también Dejadme en el comentario Intentaré responder Lo más brevemente posible Y recuerdo que Pasaros por el canal De Discord Que estéis todos invitados Y donde aquí Siempre debatimos Y hablamos de muchas cositas Así que bueno Simplemente eso gente Espero que haya servido Nos vemos En próximos vídeos Adiós